El manejo es bastante suave Si Puedes maniobrar con comodidad, facilidad El frenado también es bastante eficiente En la puerta del lado izquierdo tienes ahí el tablero de virus eléctrico Seguros eléctricos, alarma en el control Ahí bien te da el kilometraje, te da la velocidad Y en general aquí en la pantalla podemos enlazar a tu celular por el car projection Responde súper rápido cuando se les mira No se siente tanto el brincolina y ahorita que pasamos por sus bachas Esta que es la derecha Esta que es la derecha Cuando estoy acelerando responde súper rápido, eso me encanta Si, la verdad que si ¿Ves ese cinturón? Si Exacto Y también los sonidos no responden demasiado rápido Mira Mira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!